El programa de SDP es un programa de aprendizaje acelerado y exponenciado en el cual tienes que pasar por cuatro rotaciones distintas y cada una tiene un periodo de seis meses. Yo me gradué hace dos años aproximadamente y había estudiado ingeniería química. Y siendo muy honesta, quería buscar algo diferente a lo que había aprendido durante mi carrera. Este programa me permitió justo eso, poder aprender algo, en mi caso, del área comercial. Era una oportunidad para mí en lo personal de crecer y desarrollarme profesionalmente. Soy originaria de Monterrey y me tocó mudarme a Ciudad de México para mis rotaciones. Entonces, en la primera tuve que aceptar todos los cambios que estaban pasando en mi vida y a su vez equilibrarlo con lo que estaba viviendo en mi vida profesional. Cada una de las rotaciones y en cada una tienes que aceptar los cambios y adaptar porque cada seis meses te están cambiando los retos y enfocarte en algo nuevo y básicamente aprender muchísimo más de lo que ya aprendiste. Durante mi última rotación fue cuando se me ofreció la posición que actualmente desempeño. Entonces, el poder ver que estaba enfrentando un gran reto en ese momento y no tener miedo para decir que sí.